Estamos listos para comenzar el primer acto en este lugar Esta escena debe reflejar el interior del ser original Y si así acaso encierra el paradiso Y si cantará los que crean estar vivos y dentro de poco esa fe estallará en nuestro cuartel Y qué dirá la bola de cristal si entre sus cartas no juega ninguna Y qué dirá la bola de cristal cuando vea mi futuro reventar Si el futuro es incierto Que recomiendo también cruzar la rebeldía Para encontrar entre tanta inundicia la libertad Y qué dirá la bola de cristal si su intención no era lastimar Y qué dirá la bola de cristal cuando su predicción vuelva a fallar Y el azul del cielo se apagará Los duelos se caerán y el teatro cerrará Espectadores no podrán escapar de los espejismos de realidad Y qué dirá la bola de cristal si su intención no era lastimar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal cuando vea mis ojos naufragar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar Y qué dirá la bola de cristal si el futuro reventar